Noticia de última hora, campaña de vacunación contra el COVID-19. Un país va a iniciar su campaña de vacunación a finales de enero del 2021, en el cual van a aplicar la primera dosis a su población más expuesta. Así lo expresó el ministro de salud de Italia, quienes al parecer van a ser los primeros en iniciar su vacunación masiva, y para ello pues estarán haciendo su campaña de vacunación, ya que recuerden que en todo el mundo se ha puesto de moda los grupos antivacunas, que dudan de su eficacia, y para ello hicieron un sondeo para saber que tanta población estarán aceptando la dosis. Los resultados arrojaron que solamente un tercio de la población de este país estará aceptando la vacuna. Y de verdad que últimamente mucha gente está dudando de que la enfermedad exista, y con ello también dudan de que la vacuna sea segura, y es por ello que el ministro de salud dijo que según el sondeo, el 42% estará esperando que sea segura la dosis, y para ello estarán observando a los que se hayan vacunado, y ya después decidirán vacunarse o no. Y además se dijo que más de la mitad de la población duda que haya dosis suficiente para que se vacunen. Así está la situación actual tras la noticia de la primera campaña de vacunación contra el COVID en Europa. Mientras tanto, vamos a esperar a ver que nos depara el destino aquí en Latinoamérica. Esto es Ixmiyork.